Ah, perfecto, está transmitiendo ya, entendido, hola a todos Hola a todos, muy bienvenidos, como están viendo por aquí afortunadamente no estoy sola, estoy muy bien acompañada últimamente de hecho ya le estuve planteando a Guido que por favor cambiamos el nombre del canal ¿Por qué no colocarle un nombre más de dúo? ¿Qué te parece Guido? Me gusta así como está, pero bueno, creo que después de todos los directos cada tanto siempre está ese planteo de cambiar el nombre Les cuento un poco la propuesta que tenemos para el vivo de hoy Primero que nada quería agradecer a todas las personas que estuvieron comentando y dándole su like a los últimos videos El último que cargamos Guido es el de Trumfer Me gustaría hacer algunas aclaraciones que pueden sumar mucho a ese video que seguramente vieron y si no lo viste luego de este video lo podés ir a ver Que es que nosotros trabajamos generalmente dibujando de manera directa ya sea con pincel, claramente con pincel derecho sobre una entonación o una base oleosa pero podía ayudarles a las personas que estén iniciándose en dibujo o en pintura o que sientan que les traba a la hora de pintar pasar el dibujo e inclusive a las personas que estén trabajando mucho en el natural y hagan un dibujo muy complejo pueden fotografiar o hacer una copia hacer una copia de su dibujo y pasarlo con el transfer de óleo nos parece la técnica pero me gustaría que tu llama Guido es el de transfer personas que estén trabajando mucho en naturalidad en un dibujo muy complejo ¿Puedo escuchar el audio, Guido? ¿Qué está entrando? Ah, sí, porque puse en reproducción el video para ver los comentarios Está entrando el audio del video Sí, exactamente Era una pequeña gran pesadilla Estamos hablando del transfer que puede agilizar para no tener que redibujar si es muy complejo el modelo y a su vez puede también ayudar si sienten que les traba a la hora de dibujar sobre el bastidor Por eso les proponíamos esta idea de hacer el transfer con el mismo material que después van a pintar Recuerden que una premisa bastante importante que proponen los restauradores es no variar demasiado o tratar de reducir los materiales o los tipos de materiales con lo cual ya empezar pintando con óleo es una accesibilidad muy importante que va a facilitar todo el trayecto o el camino de la pintura al óleo Por eso, si bien, aclaro solemos dibujar de manera directa porque nos encanta pelearnos con el óleo qué importante que es que el pintor tenga herramientas de pasaje o transcripción de pintura como el transfer y pueda conocer esta técnica esta metodología de pasaje que es tan útil y tan breve tan simple aunque también, como pusimos ahí en los pequeños socalitos uno lo podría hacer pasándolo con grafito pero cuanto más se reduzcan los materiales bueno, tanto más sencillo es todo el procedimiento respecto al de transfer ¿Algo que me haya olvidado decir del de transfer? Creo que no Bien En el segundo óleo que del vídeo hablemos del Museo La Carco aprovechamos para invitarlos a todos porque el día 20 damos una clase especial en La Carco vamos a dibujar un montón si te querés sumar podés escribirnos al email o por acá para sumarte a la clase y hoy estuvimos trabajando estuvimos dentro del marco de la escuela online viendo paletas círculo cromáticos hablando de comparando diferentes tipos de círculos cromáticos hablando de paleta de peles la paleta moderna paleta antigua cuáles son las diferencias en las saturaciones y las mezclas las tendencias en los colores para qué sirve conocer los colores complementarios qué son los colores opuestos complementarios qué autores también lo utilizaron a lo largo de la historia y vamos a hablar también un poquito de pigmentos así que nos parecía lindo con Guido poder compartirles un fragmento en vivo de la clase del día de hoy que hicimos dentro de la escuela online Todo tuyo Guido si quiere compartir pantalla perfecto bien bueno ahí está bien hoy vamos a hablar un poco de lo que es el círculo cromático los primarios sobre todo en cuestiones de primarios porque el círculo cromático también podría ser en el orden de los pigmentos podríamos tener claramente colores primarios varios primarios secundarios podríamos complejizarlo muchísimo como vimos hoy en la clase también vimos un círculo de dos dimensiones es decir la dimensión del matiz y de la saturación con varios pigmentos ahora vamos a hacer un pequeño resumen de eso con estos tres círculos con distintos primarios todos hechos a base de primarios y eh generando los secundarios para ver el sistema de relaciones que generan si estamos trabajando con acuarela en las clases así que esto está hecho con con acuarela lo que vamos a hacer esencialmente o lo que va a hacer acá nuestro oído es comparar tres tipos de paleta la paleta moderna la paleta antigua y la paleta de apeles sobre todo esto va a dar muchísima libertad a la hora de elegir y a la hora de hacer este ejercicio de deducción de color no va a poder deducir con mayor astucia qué color se utilizó el pintor cuando vemos una pintura además de que probablemente nos ha pasado que tengamos que hacer una reproducción o hacer una master copy o queremos pensar en cómo cómo qué metodología de color cómo piensa el color del autor sirve muchísimo conocer estos tres tipos de paleta aunque hay más pero son de las más utilizadas en la historia perfecto voy a empezar con la paleta moderna sí que es una muchos la van a conocer porque es algo que se contemporáneamente se recomienda quizá arrancar con esto por muchas razones porque es muy amplia la posibilidad de mezclas es económica usarla porque son tres colores más blancos se podría decir porque el negro es redundante en acuarela no en acuarela en realidad serían tres colores porque el blanco lo aporta el papel que es la paleta moderna del sistema moderno de primarios que es el amarillo limón magenta y cian que es esta bien acá tenemos el magenta el cian que es un azul talo y un amarillo medio porque no tenía amarillo limón que es nuestro amarillo de hoy aunque no corresponde realmente a este sistema pero estrictamente ¿no? el magenta que en realidad se entiende como el rojo primario o el rojo más saturado ¿sí? aunque bueno denominarlo rojo a lo mejor no es correcto porque en realidad es un magenta el cian que en este caso es un azul talo este es una magenta de quinaquidona ¿sí? este es un azul de talo cianina que hace de cian hay distintos tipos de azules de talo cianina hay una uno o dos en específico que actúan mejor de cian a veces se los mezcla con un verde talo como para virarlo aún más o con blanco inclusive aunque el blanco desatura entonces sería medio mentiroso eso en este caso el azul talo funciona perfectamente y esto genera todo un sistema de secundarios muy amplio porque son colores podríamos definir lo que es un primario ¿no? ¿qué es un primario? es un en términos absolutos pigmentariamente es son los tres los tres pigmentos ¿sí? de las familias del rojo azul y amarillo de donde se pueden de los cuales no se puede llegar con ningún otro pigmento así es como son los absolutos ¿sí? hablando en términos estrictos hay quienes dicen bueno los primarios son tienen que ser realmente primarios ¿no? no puedes llegar a ellos por mezcla de ningún otro o sea si tenemos por ejemplo el sistema antiguo que es este que ahora voy a hablar más en profundidad en teoría no son los primarios primarios ¿sí? son porque yo con estos no puedo yo con ninguno de estos primarios puedo llegar a por ejemplo a lo que es un magenta pero con un magenta puedo llegar con cualquiera de estos tres primarios o más bien la mezcla del magenta y el amarillo propiamente dicho puedo hacer este rojo ¿no? pero por ejemplo yo con una mezcla de este amarillo y este rojo no puedo hacer este magenta ¿sí? porque tiene un no se puede llegar por eso se lo entiende como un primario también en términos absolutos pero en realidad primario puede ser cualquier amarillo azul y rojo ¿sí? siempre y cuando tengamos en cuenta que eso nos va a traer distintas limitaciones y ventajas ¿no? porque depende cómo la veamos ahora vamos a hablar más extensamente a lo largo del directo de eso porque en realidad todo es relativo ¿no? en esto que vamos a hablar mucho de lo relativo que es todo esto bueno los primarios modernos que son los primeros que tenemos también en las impresoras ¿sí? los que usan en la imprenta que son bastante recientes ¿sí? porque esto se va extendiendo a medida que se están descubriendo como pigmentos nuevos ¿sí? esto se va extendiendo o se van reformulando cosas ¿sí? además la teoría igual define un poco de la práctica porque en la teoría los modelos que se generan no siempre se pueden llegar a la práctica por muchas razones por eso el SIAM a lo mejor de la teoría no es lo mismo que la suelta lo que tenemos acá ¿no? entonces no sé si tenés algo para agregar algo de esto ya que estamos estaba pensando que podemos comentar y subrayar primero lo útil que puede ser conocer las paletas para hacer estas deducciones que hablábamos que el color no solo se observa sino que fundamentalmente se deduce que hay que tener herramientas para deducirlo que uno va a elegir la paleta que mayor satisfaga las necesidades que tenemos como pintores esto quiere decir qué tipo de saturación me interesa ¿sí? qué paleta utiliza mi pintor favorito ¿es una paleta más bien saturada o es una paleta más bien desaturada? podemos ver inclusive comparando estos tres estos tres círculos cromáticos pensemos que la mezcla pigmentaria entre un color y el otro realmente puede llegar a ser infinita o sea puede ser infinita y que acá estamos mostrando ejemplos muestras de los colores que proporcionan estos tres primarios en cada círculo cromático o sea la importancia de poder deducir paleta y la importancia de generar libertad a la hora de elegir inclusive entre distintos tipos de primarios esta idea importantísima de los primarios que se van a ocupar de gestar o producir todos los secundarios y como uno con estos tres primarios va a poder va a poder generar una relación bastante compleja en la pintura un sistema de relaciones complejos de complejidad en nuestra pintura ¿no? esto no quiere decir que no haga falta comprarse los secundarios o ir a la tienda a nuestra tienda favorita y comprar algunos secundarios lo que quiere decir es que uno va a poder seguramente generar mayor armonía cuando los arma de puño cuando los arma uno y a su vez sobre todo va a poder entender también más sobre color mezcla y deducción ¿sí? o sea cómo está armado el color veníamos charlando en las clases de la escuela de los atributos del color del sistema de isovalencia o la lectura en la isovalencia de el valor básicamente ¿sí? pensar cada color en un sistema de blanco y negro poder deducir qué valor tiene cada color ¿sí? creo que hay una clase inclusive bastante vieja ahora un año que está acá cargada en el canal de YouTube también valor matiz o familia de color saturación croma temperatura y podemos agregar hay un amigo que es la tendencia poder deducir la tendencia que tienen los primarios hoy vamos a abordar estas ideas de manera simplificada porque les pueden ser extraordinariamente útiles y pensar en una palabrita que seguramente habrán escuchado mucho que es la idea de triadas la triada de primarios la triada de secundarios acá Guido está presentando las triadas las triadas de primarios que posibilitan y facilitan diferentes tipos de secundarios y como uno luego de ver esta clase va a poder decir esto posiblemente está hecho con paleta de peles o está hecho con la antigua paleta de primarios también se le dice los primarios de la primaria o esta tiene un sistema de color parecido a la impresora como recién comentaba Guido posiblemente tiene magenta tiene cian tiene amarillo limón puedo deducir cómo están hechos esos secundarios producto de qué primarios son y además va a posibilitar también mover los primarios esto quiere decir quizá quiero la quiero la paleta quiero una saturación alta quiero la paleta moderna pero quiero cambiar el azul el cian por un ultramar quiero un azul menos verde de tendencia verdosa por un azul que sea más violáceo por ejemplo o no quiero el amarillo limón quiero un amarillo cadmio y esos cambios van a posibilitar también una libertad enorme esto es algo muy importante no quiere decir que después no sume conocer más y amplificar paleta con diferentes pigmentos que no se van a poder armar jamás desde los primarios pero comprender cómo podemos empujar el sistema de relaciones para que funcione mejor y podamos hacer vibrar ese azul que tenemos por ejemplo tenemos un talo cómo lo hago parecer cómo lo hago fingir de ultramar cómo manejo el contexto para que ese azul que es verdoso parezca violáceo ¿sí? tríade primarios tríade secundarios análogos si me gustaría que charlamos un poquito sobre eso y bueno qué diferencias y qué particularidades tiene cada paleta perfecto los primarios son siempre las mismas tres familias de color rojo amarillo y azul ¿sí? eso no hay con mucho cambio a veces puede pasar esto lo comento al margen de que dos secundarios pueden generar un primario obviamente no con mucha saturación pero por ejemplo un violeta de oxacina y un verde viriliano pueden hacer un azul ¿sí? es decir dos secundarios generan un primario porque los pigmentos no se comportan de manera lineal como en la teoría ¿no? si mezclamos o sea si mezclamos un violeta y un verde nos quedaría como un marrón ¿no? en teoría o algo bueno no en realidad esto puede generar un azul por ejemplo bueno la cuestión es que si hablamos en la teoría y por lo general esto se respeta la mezcla de los secundarios nunca va de un primario ¿sí? en cambio la mezcla de los primarios da los secundarios por eso se deduce bueno lo que son los primarios ¿no? que ahora vamos a hablar un poco de eso cuando estamos viendo pintura ¿no? es bastante relativamente bastante nuevo la idea de primarios ¿no? o sea por lo menos como la entendemos hoy en día Leonardo hablaba un poco de lo que eran los primarios pero hablaba como el verde como los colores de la naturaleza en realidad como el verde que andaba por el leonino que era como un tierra con un color medio pardo que no era ocre ¿no? bueno no decía no hablaba de los primarios sino que hablaba como de colores que observaba en la naturaleza bueno tenía como unas teorías medias locas esto es algo en realidad más bien post-newtoniano ¿no? aunque ya se sospechaba algo que ahora vamos a ver unas pinturas y había algo como muy obvio en lo que vamos a ver además de por ejemplo el uso de la paleta esta de apeles que podríamos ver también algún ejemplo con las paletas autorretratos con paletas donde se ven estamos viendo primarios o sea aunque no lo sabían no tenían la concepción que tenemos en la contemporaneidad ya algo tenía evidentemente por el hacer ya se daban cuenta que era por ahí ¿no? es decir la definición vino posterior a lo a su empleo ¿no? porque por lo menos yo nunca leí ninguna definición como la entendemos hoy los primarios en textos antiguos o bueno si hay alguien en el público que dice así puede dejarlo en comentarios que estaría bueno tenemos estos primarios modernos que da como resultados secundarios y terciarios y así sucesivamente muy saturados ¿no? o por lo menos los colores que son más cercanos a los primarios en cuanto a mezclas obviamente a sucesivas mezclas bueno va perdiendo croma también sí y bueno bueno acá por ejemplo la mezcla de los tres primarios en su exacta proporción igual da un tinte neutro eso pasa en los tres casos acá me quedo con un poco más de humedad pero en realidad son iguales da prácticamente el mismo resultado sí el tinte neutro se puede obtener con cualquiera de los tres primarios de las tres familias de las tres triadas estas que comentaba Agus tenemos el segundo caso que es los antiguos primarios o por lo menos cuando se empezó a convenir lo que eran los primarios en pigmentos se entendió que era algo como esto ¿no? se podría discutir también si era el rojo este el primario por ahí alguno decía que no que era como el carmín bueno pero se entendía esto ¿no? como un rojo medio lo que sería un rojo cadmio algo que parecía un vermellón un azul cobalto un amarillo medio en este caso es un amarillo de cadmio medio este es un rojo pirriol un amarillo de cadmio medio un azul cobalto lo que da esto es secundarios un poco menos saturados ¿no? porque estos colores ¿sí? son menos cromáticos que estos ¿sí? entonces da como resultado secundarios menos cromáticos ¿sí? aunque realmente también se podría discutir ¿sí? porque este rojo en realidad es más cromático que este ¿sí? pero por ejemplo este amarillo que en realidad pero también es más cromático lo que es menos mucho menos cromático es el azul en realidad creo que lo que entendemos como ciano en este caso es un azul talo la cuestión es que dan secundarios menos cromáticos ¿sí? o sea vemos que este verde es mucho menos intenso que este verde ¿no? este tiene igual como más también hay que entender que estos pigmentos modernos son más tintorios que estos entonces también hay un tema de tensión y también hay un tema de grabación de la humedad en la acuarela que da como más transparencia y bueno hay distintos factores pero vemos que tanto el violeta el naranja no tanto que en realidad sería este ¿no? este que señale como un naranja más secundario esto sería más como un vermellón o algo por el estilo ¿no? este sería el secundario acá tenemos el naranja secundario el violeta y el verde ¿no? estos tres y acá tenemos los secundarios de de este círculo que acá vemos que son mucho menos cromáticos en general que miren lo que es este violeta y miren lo que es este es mucho más terroso y si pasamos a la paleta de apeles vemos que acá tenemos un ocre acá una gris de paint al lado puse un negro porque en realidad sería el negro pero en la acuarela por lo menos me parece más sensato usar un gris de paint si no sería demasiado poco quizá para tener un poco más de margen de maniobra a lo mejor pero se puede usar el negro y el mismo rojo que usé acá que es un rojo pirriol un rojo anaranjado acá hay mucho menos croma y lo que hace es dar secundarios también mucho menos cromáticos acá vemos un verde que prácticamente es súper poco cromático porque tenemos dos colores que son muy poco cromáticos el gris de paint y un amarillo ocre que son extremadamente poco cromáticos y eso da un resultado un secundario muy muy poco cromático casi neutro es mucho más neutro por ejemplo que una tierra de sombra natural pero no tan poco cromático como el tinte neutro que tenemos acá en el medio que es una mezcla de los tres vamos a decir en iguales proporciones lo que hace esto es bueno para Ramón para cerrar con esto de los diferentes tipos de primarios recomiendo en su libro de la acuarela estos tres que son azul le prusia carmín y amarillo medio otro tipo de primarios y bueno ¿qué es lo que cambia esto? cambia el sistema de relaciones que generamos con los primarios algunos no les gustan los colores modernos de esta triada de magenta amarillo y cian porque son muy poderosos es muy complicado generar armonía te puede dar algo medio faubista sin querer y con tres colores nada más son muy tintorios no sé si lo dije lo repito son muy tintorios eso puede arruinar las mezclas o puede ser complicado controlarlos por ahí se prefieren más los primarios antiguos o directamente lo que es la paleta de peles o Zorn vemos mucho que la paleta Zorn de Ander Zorn se usa mucho en las academias modernas inclusive vemos que a lo mejor sumándole algún rojo terroso o algún carmín alguna laca roja que de hecho se usaban en los autorretratos con paleta con esta paleta de apeles que se ven en autorretratos con paleta de la antigüedad se ve que tienen una laca roja como como que desdoblan el rojo en dos y eso también pasó bien muchos lo hacen también lo usan la enriquecen de esa forma y lo que da es mucha armonía para retratos y mucho más también alcanza para muchísimo de hecho lo que es lo que sería la paleta de apeles y lo que hace es dar armonía no da ninguna estridencia ni nada extraño se puede hacer también una mezcla se pueden usar quizá si querés algún acento cromático podés agregar alguno de los antiguos primarios que son propiamente rojo azul y amarillo no como la moderna que es cian magenta y amarillo limón estos son los antiguos primarios los que entendemos todos que son rojo, azul y amarillo como decía vos los primarios de primaria que nos enseñan en la primaria y los primarios de apeles de la antigüedad que eran el ocre el negro y el rojo vermellón apeles ahora también un rojo del sinopia el rojo de sinopia que era un ocre o se puede desdoblar ahora vamos a mostrar un ejemplo con autorretratos con paletas de este tipo reducidas o de apeles la paleta reducida de apeles en realidad porque en realidad las tres son paletas reducidas si pintamos con primarias estamos pintando siempre con paletas reducidas lo que no por ahí en los primarios modernos no es reducida en capacidad de en cuántos secundarios terciarios etcétera podemos desdoblar la paleta que es muy grande quería aprovechar para comentar que las paletas reducidas son extraordinarias cuando uno comienza a pintar para familiarizarse con las mezclas y hacer este ejercicio de deducción de ejercicio de deducción que veníamos comentando pero por supuesto que uno la puede ir acrecentando moviendo recién Guido habló de cómo uno puede amplificar la paleta de apeles y pensaba en el caso de un pintor que venimos nombrando bastante en el canal vieron que tenemos diferentes obsesiones creo que una por año más o menos o dos o tres por año y que vamos compartiendo quizá una por acá por el canal de YouTube que es este pintorazo norteamericano que es Steven Asail Steven Asail utiliza una paleta mucho más amplificada si no lo conocen traten de googlearlo instagramearlo porque es un extraordinario pintor que está vivo hoy y me gustaría comentar que Steven por ejemplo no utiliza una paleta reducida más bien utiliza una paleta amplificada porque justamente lo que hace es usarlos con pocas mezclas en paleta y todas las mezclas las hace in situ digamos sobre su bastidor sobre su pintura o sea mezcla todo de manera directa en la pintura pero por supuesto que siempre es bueno insisto sobre todo si uno empieza a pintar y quiere comprender más el color empezar con paletas reducidas inclusive se puede empezar con blanco titanio tierra sombra natural y negro marfil o sea hay diferentes tipos de paletas reducidas va a depender de qué técnica estemos hablando y qué es lo que uno quiera trabajar pero paleta reducida para comprender estos atributos que recién hablábamos de el color puedo reconocer qué valor tiene puedo reconocer qué matiz tiene puedo reconocer qué croma tiene puedo reconocer qué tipo de saturación tiene puedo reconocer cómo relacionarlo en términos de temperatura puedo reconocer si ese primario amarillo es más anaranjado si es más rojo y quiero compartir algunas ideas más es muy útil pensar el color de a dúos o sea pensar de a dos para que nos acerquemos en esa longitud de onda cuando hablamos dos pintores es más fácil que tengamos una mayor comprensión si uno dice un rojo naranja un rojo un rojo violeta pensar de a dos los colores ayuda mucho a agudizar la observación o sea no pensar de a uno el color para acercarnos más a lo que estamos tratando de comprender al principio Guido hablaba de la teoría los pigmentos no son perfectos como si lo es la teoría y va a pasar a menudo que uno abre un libro de teoría del color y cuando intenta mezclar en la paleta no pasa lo que dice el libro seguramente nos comentan en el chat si les pasó o no pero suele pasar esto ¿no? los pigmentos no son perfectos y hay un montón de variables que aparecen cuando uno pinta la carga el impasto la capa de abajo si es un un color que tiene poca capacidad de tinción si es un color más bien transparente no es opaco hay que considerar varias cuestiones a la hora de pensar el color y a priori me gusta subrayar también que lo importante es meter las manos en la masa con el color es muy importante que uno practique inclusive este ejercicio super archisimple que es hacer sus propios círculos cromáticos como un pequeño grabato de círculo cromático para comprender de qué estamos hablando cuando armamos color y poder entrenar la observación porque todo es entrenamiento para que pueda deducir si es un talo es un ultramar es un cobalto o es un cerulio para poder reconocer qué color es el que estamos viendo para eso necesitamos la comparación poner uno al lado del otro es la manera más fácil de que el ojo pueda entrenar a la hora de distinguir familias o matices de color y la idea de familias también es medular pensar en familia de rojos familia de amarillos familia de azules a mí una idea que me compartió Fabián La Rosa un pintorazo argentino que me encantó que a mí me gustaba mucho cómo usaba el color me decía yo le pregunté mirando estábamos mirando el cielo cómo ve el color cómo veía en ese momento el color y él me dijo es muy simple o es amarillo o es rojo o es azul o sea qué veía en ese momento con esa luz el cielo con ese horario del día ocre cómo ilumina Odnedrum ocre y blanco o sea aparecen los amarillos el registro de valor en el color podemos pensar también en Steven Azael y el color y la saturación las temperaturas como cada uno tiene una obsesión en la lectura distinta para Steven Azael mucho es la temperatura para Odnedrum el color es un perfume y es más la sustancia que uno pueda decodificar de qué están hechas las cosas está bueno pensar y ponerse en los zapatos de los pintores para ver cómo entienden el color cómo lo deducen y cuáles son los principios que le atraviesan cuando observan Fabián la Rosa dice o es amarillo o es rojo o es azul y esas ideas tan simples nos ayudan porque no hay peor cosa que quedarse trabados en ideas que teóricamente son muy complejas pero el pintor es un bicho de la práctica la importancia que tiene ponerse a mezclar color a probar color y a comparar o sea uno al lado del otro para ver si uno puede deducir o no y después ir de a poco acrecentando la primera recomendación sería comprarse distintos tipos de primarios y luego ir poco a poco hacia los secundarios esto por supuesto que no es un consejo para todos esto es muy peligroso pero es un consejo para muchos es un consejo para muchos para sentirse más confiados con el color y poder sobre todo despellejar y entender si es un problema de valor es un problema de matiz es un problema de saturación es un problema de temperatura hablamos de la teoría estamos y de la práctica estamos trabajando sobre lo que se llama la teoría sustractiva de color porque básicamente lo que hace el pintor cuando mezcla es quitar luz salvo que agregue blanco pero quitamos luz no estamos trabajando la teoría aditiva donde generamos desde la luz el color ¿sí? estamos pensando de manera práctica pragmática y empírica como mezclar color para encontrar aquello que estamos buscando y como el color tiene diferentes caminos recién Guido mostraba en pantalla como llega ese tinte neutro con distintos tipos de paleta y sin embargo es un tinte neutro muy similar ¿cierto? Sí ¿Querías mostrar Guido? Era la pregunta Más o menos no tengo mucha idea de hacer una pregunta a Steven quienes ahí le contestaste hola a todos hola Ángel hola Gigi gracias por todos los comentarios que dejan en el canal hola Diego hola Jordi hola Gustavo muchísimas gracias por estar ahí por presentarse y saludarnos en el chat es hermoso que estén del otro lado no dejen de dejarnos todas las dudas en el chat en la cajita del chat y si no las respondemos hoy seguramente va a aparecer pronto les prometemos algún video en relación a esa pregunta que queda por acá guardada Guido ¿querías mostrarle algo más? Voy a comentar ahora de lo que es los secundarios ¿sí? que bueno tiene que ver ahora con lo que va a venir después bien los famosos opuestos complementarios ¿no? hay una cosa acá hoy lo tratamos en la clase lo voy a tratar acá creo que es un tema interesante voy a poner otra capa de dibujo bien si necesitamos restar croma a un color primario o bueno puede ser también un secundario depende vamos a tomar como parámetro no sé un primario que es más fácil ¿qué hacemos? hay muchas formas por ejemplo no sé para vamos a ver a un azul podría agregar para restarle croma un azul menos cromático vamos a irnos al otro extremo puede ser el negro ¿no? entonces el negro si le agregamos el negro que se le entiende como rebota un poco la longitud de onda del azul se entiende como un azul un croma bajísimo se lo agregamos a un azul vamos a decir de cobalto y si tenemos en un polo el negro vamos a decir que acá hay negro ¿no? y en un polo el azul de cobalto a medida que se va hacia el negro se mantiene en el mismo matiz se va neutralizando ¿no? también lo podemos neutralizar con el opuesto complementario ¿sí? esa es otra forma de neutralizar no se va a mantener tanto en el mismo matiz en realidad lo que va a pasar es que va a neutralizarse hacia el centro ¿sí? no no sé si es lo mismo me parece que o sea se va a volver más neutro pero me parece o sea son distintas formas de neutralizar ¿sí? en eso no estoy seguro porque realmente tampoco trabajo mucho con neutralizar con el opuesto complementario creo que como estoy grabando con una peleta más amplia uso un color de la misma tendencia que es naturalmente menos cromático ¿no? como puede ser el negro con el azul es un azul muy poco cromático no sé si lo neutraliza de la misma forma bueno pero igual volviendo al caso una forma de neutralizar un color es con el opuesto complementario ¿sí? ¿por qué? porque la suma por ejemplo la suma de los tres primarios nos va a dar este tinte neutro ¿sí? ahora si nosotros por ejemplo tenemos un azul o un cian en este caso el azul talo y el opuesto en complementario ¿cuál es? el naranja ¿no? alguno de estos un naranja ¿qué es? es la suma de los otros dos primarios en teoría lo que estamos haciendo es trayendo el azul hacia el centro ¿sí? que es la suma de los tres primarios nada más que depende en qué punto esté digamos del centro hacia el color más saturado nos va a decir si nos va a mostrar más la tendencia hacia el azul ¿no? porque a medida que se va alejando el centro es más cromático y a medida que se acercan el centro es menos cromático lo acercamos al centro mezclando los dos otros primarios que serían y los dos otros primarios forman el opuesto complementario ¿no? o sea los opuestos complementarios son un primario más los otros dos secundarios se mezclan quiero agregar y hacer delinear subrayar ensalzar exponer ideas que me gustaría que no se les pasen a las personas que están del otro lado viendo el video ya sea en vivo o en diferido dale esta concepción de los opuestos complementarios es sumamente importante para neutralizar para apagar un color cuando uno está mirando algún segmento de la naturaleza que procura reproducir con mucha humildad porque nunca la mala noticia que nunca va a salir pero bueno cada vez damos mejores batallas que es algo bastante noble si uno hace este ejercicio de encerrar en un huequito el segmento para extraer el color para ver solamente ese color en ese segmento con esa luz va a poder darse cuenta que la naturaleza en muchos casos sobre todo cuando empezamos a pintar es mucho más desaturada que lo que sospechamos por eso es tan importante aprender a desaturar no es la única manera de desaturar pero es de las más importantes si uno tiene un azul que está vibrando demasiado lo podemos apagar con algo de la familia de los anaranjados ¿cómo se arma el naranja o el anaranjado con rojo y con amarillo que primario no tiene en su mezcla el azul ¿cuál lo va a apagar su opuesto complementario que es el azul? y ahí aparece esto de los pares de complementarios naranja azul amarillo violeta verde rojo ¿cómo se arma el verde con el amarillo y el azul que primario no tiene el rojo ¿cuál lo apaga? el rojo ahí estamos hablando hasta ahora de mezclas mezclas cuando uno los mezcla lo que va a hacer es apagar la vibración del color ahora bien si uno quiere otra función que tienen los pares de complementarios si uno quiere saturar quiere generar una sensación de saturación va a ayudar muchísimo por ejemplo quiero que mis labios se perciban más rojizos ¿por qué no pruebo el entorno de mi labio de mis labios vibrar más hacia el verde? o sea cuando está contextualizado bajo un contexto de complementario lo que va a hacer es generar una mayor vibración y perceptualmente va a sentirse va a vibrar de una manera de una manera más saturada esos son los dos grandes usos que tienen los pares de complementarios uno apagar desaturar acallar quitar un poco el ruido del color y por otro lado lo que va a hacer es por contexto ¿sí? por contexto por contiguidad es justamente saturar el que quiere el complementario lo va a hacer vibrar más no se trata entonces de poner kilos y kilos de rojo a los labios si uno quiere que vibre más la sangre sino de manejar Guido lo dijo hace un rato que no es lo relativo que puede ser un color la percepción del color cómo cambia el color a lo largo de la historia con la ciencia también cómo cambia muchísimo la percepción del color qué importante que es entender que el color es percepción y que también cambiamos mucho la forma de percibir el color según nuestra cultura según las experiencias que tuvimos según las pinturas que hayamos visto tiene mucho que ver con nuestra manera de pintar y entender el mundo inclusive podemos pensar en paletas paletas nórdicas paletas latinoamericanas y ponernos a pelear ahí con cómo percibimos el color pero sin irnos de manera tan aguda qué importante que es esta idea de los opuestos complementarios para apagar o para saturar por contexto quiero que algo sea más verdoso pruebo que las tendencias del alrededor vibren más hacia los rojos esto no quiere decir ni verde ni rojo quiere decir más tendencia que tiendan hacia ese lugar ¿sí? Guido hay bueno una idea de los opuestos complementarios en realidad es una cosa que también por ahí es anterior y hay algunas pinturas donde se ve esto y ahora voy a hablar de eso es una idea que se unentiendo cobra mucha fuerza en el siglo XIX y parte de Goethe ¿sí? ¿por qué? ahora voy a comentar algo se neutralizan los 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 tres primarios porque se suman las longitudes de onda que rebotan ¿sí? y eso da como resultado de una cancelación que se lee como algo neutro no tiene tendencias en ningún lado porque en teoría está bastante bien se cancelan bastante bien todas las longitudes de onda ¿sí? a medida que se le va agregando un pigmento en más proporción empieza a rebotar más de esa longitud de onda y se va saturando ¿no? lo del opuesto en complementario en ese aspecto funciona así en el tema este hay una cosa que voy a mostrar ahora que creo que es muy interesante yo de observación yo nunca leí nada acerca de esto pero creo que tiene que ver voy a mostrar algo preguntándome porque yo inclusive vi muchos documentales donde atribuyen a los coloristas el uso del opuesto complementario no sé qué pero en realidad en la pintura clásica por lo menos en lo que es del renacimiento y del barroco veo mucho el uso de los primarios aunque ellos no tenían como una definición moderna de lo que son los primarios como digo en la práctica se dan cuenta igual que el rojo el azul y el amarillo evidentemente podían actuar o sea entendían lo que eran los primarios pero no sé no tenían la definición ¿no? o por lo menos eso fue post-Newton o finales del siglo XVIII en realidad principios del XIX ya en el XIX con todas las teorías del color Goethe sale de todo eso acá hay una cosa que por ejemplo yo viendo pinturas queriendo encontrar los opuestos complementarios en realidad encontré primarios acá tenemos azul, rojo y amarillo esto es Rubens Tiziano tenemos azul, rojo y amarillo este es Sebastián del Pionbo acá tenemos bastantes colores acá hay verdes también igual no sé si este verde habría que ver si no es de una capa yo supongo que no pero hay mucho verde mucho rojo pero también o sea no sé si esto será una marido porque puede ser que haya habido algún tipo de cambio en los colores hay mucho primario secundario acá hay esta la elegí la encontré recién me parecía muy interesante de analizar porque acá sí se ve hay algunas que tienen los opuestos complementarios que ahora voy a mostrar esta también por ejemplo de Sebastián del Pionbo que usa mucho el rojo y el verde ¿sí? lo elegí por eso es igual ¿sí? para mostrar algún ejemplo de que era así estos ingres es más moderno quiere emular como una pintura renacentista flamenca y acá tiene los opuestos complementarios ¿sí? pero más Giorgione ¿sí? estoy buscando porque en la clase mostré muchos que tenían los primarios estoy buscando algunos que tuviesen los opuestos complementarios ¿no? acá naranja y azul pero en realidad generalmente se ve acá se podría entender que hay sí, violeta y amarillo ¿no? pero acá tenemos rojo azul y amarillo ¿no? acá otra estoy buscando bastante adred esto porque buscaba también y buscaba y no encontraba lo que encontraba era más que nada acá que tengo en la carpeta que hay más era esto segundo que es como que aparecen mucho los primarios ¿sí? acá podemos ver azul, rojo y amarillo también esto es Puzán Tiziano tenemos azul, rojo y amarillo acá aparece un naranja ¿sí? pero azul, rojo ¿sí? igual esto podría entenderse como un amarillo no como un naranja sino como un amarillo en realidad ¿no? no estoy seguro eso depende del contexto acá tenemos azul, rojo y amarillo también ¿sí? bueno acá no hay nada expresamente amarillo pero la luz podría ser también hay algunos amarillos pero hay mucho esto del uso de las temperaturas ¿sí? esto sí lo he leído que más que hablando de complementarios o primarios o secundarios se hablaba mucho de la sinergia a las temperaturas ¿no? de cómo se usaba un color muy cálido y muy frío para que se genere un contraste de temperaturas bueno acá tenemos los primarios azul, rojo y amarillo aunque ahora que lo estoy pensando también es complicado ¿no? porque esto también podría entenderse como un naranja depende creo que es más igual amarillo que otra cosa esto del azul y el rojo es muy común ¿sí? igual entiendo que es por un contraste de temperaturas no sé si será también por una cuestión simbólica habría que verlo eso y también tiene que ver la saturación ¿sí? se habla también de la saturación como o sea si necesitas llamar la atención ¿qué pones? mucho contraste puede ser de enfatizar los primarios buscar opuestos complementarios pero también la saturación ¿no? las partes saturadas van a llamar más la atención eso es un poco lo que hizo acá Gamesfot que como cuenta la historia según se entiendo le quiso demostrar a Reynolds que en realidad lo frío puede avanzar y lo cálido retroceder como el canon típico es que lo cálido avance y lo frío retrocede hubo una como una disputa y Gamesworld le dijo yo te voy a demostrar que no hizo a este muchacho que está azul con un color frío y todo lo demás es más cálido pero en realidad la clave acá es que el mulleto está muy saturado y todo lo demás está muy desaturado eso también tiene mucho que ver pero quería mostrar esto por ejemplo que sé mucho en las pinturas que hay rojo azul y amarillo el rojo y azul y el amarillo como que se enfatiza mucho había más ejemplos bueno la mayoría eran de Rubens en realidad en algún otro vivo Guido podríamos estudiar exponer compartir la simbología o sea lo que significaba o por qué elegían que sea azul para el manto de la virgen o los colores que estuvimos chusmeando hoy pero está bueno pensar como herramienta de color a partir de ahora entonces cada vez que hay una pintura tratar de deducir qué paleta utilizó ese pintor si es la da peles si es la moderna si es la antigua y qué tipo de secundarios quiero yo en su en su procedimiento qué secundarios van a llegar a esos a esas relaciones de color si pensemos que es realmente importante que uno vaya manejando las relaciones de color ¿tees decir algo Guido? No, no quería comentar eso que la importancia de los primarios que se enfatizaban tanto yo me di cuenta de esto con el tiempo que parece que hay como un hincapié en los ropajes sobre todo en la enfatización de los primarios que aparece mucho el azul el rojo y el amarillo generando ese contraste de familias de color de temperaturas y es muy interesante eso yo porque también están los opuestos complementarios pero nada quería compartir eso que había visto con no sé con observar pinturas nunca leí nada al respecto no sé si realmente habrá algo tratado muchas veces vemos algunos azules que son muy verdosos cerca de algunos amarillos que son muy rojizos y ahí aparecen en la tendencia esta lectura de que son complementarios ¿no? azules muy verdosos con o junto a amarillos muy rojizos por eso está está bueno pensar de a dúo el color y hacia dónde tiende también el color también para hacer mezclas más efectivas hacia dónde quiero armar un violeta más vibrante qué rojo y qué azul voy a elegir posiblemente un azul ultramar me colabore mucho porque ya tiene esa tendencia violacia ¿no? a armar ese violeta que estoy buscando empezar a pensar en términos de color y en términos de tendencia para armar secundarios más parecidos o inclusive elegir primarios que se parezcan más a mi referencia si es que me interesa porque uno puede trabajar a mayor semejanza o sea que se parezca mucho el pigmento a lo que yo estoy observando de manera directa con esta luz o bien puedo trabajar más un sistema de relaciones para empujar el contexto a que sea más similar a lo que estoy percibiendo de manera unitaria ¿sí? Bien quería mostrar una cosa solamente que había quedado pendiente este es un retrato del hijo del greco acá vemos la paleta que estábamos mencionando recién que sería la de Pélez lo que se puede entender como un negro un amarillo ocre un vermellón también puede ser un rojo tierra es muy difícil de decir eso y esto es lo que parece ser una laca rojiza y el blanco acá vemos esto es un autor de Horacio Borgiani también esto vermellón puede ser también un rojo parece más vermellón pero podría ser un rojo tierra también una laca roja el amarillo ocre y el negro lo que parece ser un negro ¿sí? más blanco tenía esto esta paleta parece ser que le agregaban este rojo ¿no? como que les gustaba desdoblar el rojo en dos este es un retrato que hizo un pintor Simón Buet pintor tenebrista de Artemisa Sintilevsky nada acá podemos ¿cómo se llama esto? podemos especular un poco pero estas parecen mezclas que están en la paleta y esto parece los colores que puso en la paleta acá aparece un negro un amarillo ocre un tierra rojo y un vermellón también desdobló el rojo en dos como que les gustaba tener esa opción parece este es un autorretrato de Murillo acá vemos la paleta esto parece puede ser un rojo tierra también es muy difícil decirlo puede ser un vermellón un amarillo ocre un blanco esto seguramente es un negro y acá hay dos colores tierrosos tierras de sombra sienas tostadas pueden ser que también era común por un montón de razones que vamos a mencionar en otro directo probablemente porque es hablar de las propiedades físicas de los pigmentos y eso sería mucho ya pero también es como que siempre se mantenía eso un rojo un amarillo un negro que sería el azul un blanco y unas tierras como comodines ahí para ganar algunas que otras propiedades físicas distintas o atajos no solamente igual sobre todo en el óleo no es solamente el matiz que tiene o la saturación o lo óptico sino es propiedades físicas de distinta índole transparencia velocidad de secado bueno había otro acá este también de Artemisa este es un autorretrato según entiendo que acá vemos lo mismo un ocre un vermellón un negro un blanco y esto no sé qué será probablemente sean algunas tierras o algunas mezclas derivadas de esto pero acá se ven muy claramente esos colores hay muchos de estos autorretratos hice esa paleta que serían como las antiguas realmente la primigenia versión de los primarios la paleta era realmente utilizada aunque en muchos casos escuchamos que se utilizaba más que nada para los retratos de hecho si uno la utiliza se va a dar cuenta que es extraordinariamente útil por supuesto que no es la única paleta y va a depender insistimos de qué es lo que uno necesite siempre es bueno pensar que somos individuos y que tenemos necesidades distintas y que vamos a probar la paleta que mejor nos calce según esa necesidad que tenemos en el momento pero que seguramente algunas reducidas al comienzo ayudan muchísimo a entender estos atributos que recién exponíamos Guido me gustaría preguntarte si querés de nuevo compartir la primera imagen de los círculos cromáticos si uno quisiese armar negro en la moderna por ejemplo cómo sugerís que lo podríamos armar y el negro es un azul poco cromático así que podríamos decir que ese sería centrarnos que tiene que estar bastante neutro o sea bastante cerca de esto pero con un poco más de porcentaje de cian a lo mejor virado más ligeramente hacia allá más hacia los violetas porque no es tan verdoso por ejemplo el azul que daría el negro acá se ve bastante verdoso igual si lo vemos con el código de iluminación de la acuarela que es el blanco del papel en óleo por ejemplo sería una mezcla con blanco que el blanco el titanio además es muy frío y daría algo bastante que andaría por acá en algún punto de este tramo diría que por acá podés decir sería un azul bastante neutralizado sería un azul con mucho de su podríamos decir con bastante en naranja en realidad o sea es un azul muy neutro esto acá podemos decir que es negro porque es una cosa una tinta muy oscura pero en realidad el negro que entendemos como que usualmente usamos que puede ser negro de marfil negro de humo que son los más comunes inclusive el negro de Marte son bastante azulados entonces hay que buscar neutralizar el azul o sea o un color neutro que tienda ligeramente al azul me gustaría también apuntar que en ese en ese círculo que está mostrando Guido en el círculo moderno está el magenta que puede servir para comprender esto el rojo cadmio tiende más hacia el naranjado hacia el naranja y el magenta tiende más hacia el violeta si quiero armar un violeta por qué no probar con un magenta y un ultramar que como los dos tienden hacia el violeta voy a poder armar ese violeta que estoy buscando ese tipo de saturación ese tipo de familia de violeta que estoy buscando no hay que olvidarse que depende del contexto y cómo empuje el contexto para que se lea como violeta es muy importante probar esto el contexto porque las superficies más grandes van a ser las que más influyan en la lectura del color son las que van a influir y las pequeñas van a ser influidas por aquellas más bien grandes por eso es importante comprender esto del tamaño de la superficie y cuán influyentes van a ser sobre la lectura unitaria de nuestra pintura porque es justamente un instrumento de relación ¿sí? el color ¿querías decir algo? no no, no, no creo que ya tocamos todos los puntos me parece yo tengo una pequeña compartida más vamos a ver si lo logro quiero aprovechar para saludar a Besaida un saludo enorme a Besaida hermoso verte por aquí que nos puso qué fortuna oírte hablar de teoría del color es un lujo esta clase es un lujo trabajar con Guido realmente Guido es una persona extraordinaria si no la conocías acá está este muchacho que es realmente extraordinario voy a compartir pantalla perdónen que este momento de la compartida es ligeramente extraño a ver si se ve bien acá bien ahí creo que lo ve Guido me va a chiflar si está todo funcionando correctamente yo creo que sí perfecto estas son imágenes que pueden complementar muy bien uno de los últimos vivos no fue el último estoy orgullosa porque venimos siendo bastantes vivos extrañamente ojalá que esta racha dure que habíamos hablado de la escuela rusa recuerden yo estuve un tiempito ahí tuve la fortuna de estar un tiempo y me invitaron a un programa para pintores en la Academia Imperial de Rusia y veníamos charlando en el vivo anterior les mostré imágenes de manera muy casera prometo ahora estoy yendo en orden con los videos pendientes así que estoy sacándolos de atrás hacia adelante así voy borrando también del programita de edición los proyectos así que el que se viene ahora es el de la Academia Rusa les voy a compartir un montón de material extraordinario de close ups de acercamientos de Rembrandt de Tiziano que estuve haciendo cúpulas rusas preciosas para que vayan conociendo y también pinturas de repín pinturas que bueno hay que ir hasta allá para poder saborearlas acá tenemos una imagen de un Instagram que ahora van a conocer los autores de la Academia Imperial y me gustaría que vean cómo arman su setup la importancia de la iluminación porque cómo puede ser que como pintores muchas veces no hablamos de la importancia que tiene la luz a la hora de iluminar nuestra pintura en el proceso de la pintura a la hora de exponerla y a la hora también de iluminar el modelo recuerden que como les comentamos en el video pasado en esta Academia utilizan luz natural en los museos también tienen mucha luz natural me acuerdo pensar también que no lo comenté en la Cárcoba hay muchas salas todas si no me equivoco que tienen las cuatro salas que tienen luz cenital y en la sala 2 también tienen en la 1 y la 2 tienen también luz lateral natural digo esto para pensar y cruzar una relación entre cuando uno ejecuta o hace el procedimiento de una pintura y cómo ilumina su modelo y luego cómo se va a exhibir ese modelo con qué luz se va a exhibir debería ser o sería bueno para no encontrarse con sorpresas indeseadas que sea la misma luz es bastante más difícil trabajar con luz natural pensemos que tiende a decaer rápidamente va a depender de la hora del día del periodo del año hay pintores que tienen pinturas por periodos para que genera cierta estabilidad en la luz o que trabajan con la luz del sur o la luz del norte va a depender de donde seas hay un video que te lo vamos a dejar acá conectado para que lo puedas ver con respecto a este tópico que hicimos con Guido acá lo vemos vemos el setup o sea cómo piensa en el armado vemos un escenario vemos vemos telas vemos una modelo vemos una acción concreta vemos una caracterización de la modelo y también vemos un afiche de una pintura de Klimt si uno miraría solamente el dibujo infernal y bellísimo que estamos viendo a la izquierda posiblemente no sospecharía que el modelo estaba así esto quiere decir yo por lo menos no sospecharía que realmente tenía una imagen de Klimt porque apenas llego a percibir que es una una imagen de Klimt o un afiche de una pintura de Klimt ¿por qué comento esto? es muy bueno y muy didáctico ver inclusive en el caso de Steven Azael cómo ilumina sus modelos es muy revelador para entender cómo usa el color es realmente muy revelador a veces uno no tiene la posibilidad de ver esto qué importante que es ver el detrás de escena el uso de escenarios el trabajo a pastel dentro de la escuela online el taller online y el taller presencial veníamos charlando sobre que en la Academia Imperial de Rusia utilizan la luz natural y el pastel o sea que tienen un lenguaje muy impresionista en muchos de sus trabajos en el uso del color en el trabajo del planer en la maqueta de pastel vemos muchas veces la maqueta de pastel en el caso de los pintores de la Imperial y en este caso vemos este ejemplo de cómo está el setup de la modelo cómo lo encuadran y cómo hacen sketches de color a pastel sobre papel entonado muchas veces trabajan sobre papel entonado con té con café o como este que podría ser un canso mi taintes que ya tiene una entonación de pulpa que ya tiene color en la fabricación del papel generalmente recomiendan una marca que es realmente extraordinaria que es la Sennelier que es muy tintoria una marca francesa que también es extraordinaria de el óleo digamos que la que usan para hacer estos ejercicios del natural acá vemos también una pintura planer recién hablábamos del landscape de la pintura del natural de la pintura de paisaje de del ir a trabajar in situ ellos también van dentro de la academia a diferentes países a pintar los paisajes de diferentes países en el tercer o en el cuarto año hacen copias en el museo L'Hermitage que también estuvimos hablando en el vivo y acá me interesaba que vean como aparece de nuevo el lenguaje impresionista de nuevo una paleta muy luminosa una paleta que tiende a ser bastante saturada y un cuidado en el color limpio el uso del accidente también es algo muy propio de la academia rusa el aprovechar el accidente el que la pintura esté viva en términos de no corregida sino que siempre se sienta ese pálpito de la pincelada viva movediza con incerteza que va explorando el modelo de observación directa acá también vemos una paleta más amplificada sin embargo vemos que hay una armonía en el uso del color hay una lógica en el uso del color y si uno entrecierra los ojos va a poder decodificar qué valor tiene esa imagen que está viendo nuestro modelo que evidentemente está muriendo de frío o sea que triple aplauso para este pintor o esta pintora que está trabajando con un modelo por acá les dejé el Instagram esta es una pintora una mujer les dejé el Instagram para que los y las puedan seguir y acá nuevamente el uso de pastel para hacer croquis si leemos lo que dice el texto básicamente el boceto a pastel del día que dice hoy o algo así que dice hoy esto genera por un lado muchísima admiración y por otro lado nos hace pensar que hay un ejercicio continuo del trabajo del natural y un setup que es exactamente el que se percibe en el trabajo a pastel el estudio de color y también el lenguaje del pastel que es muy impresionista pensemos en la trama vertical de Degas que es realmente orgásmica bellísima y muy expresiva y como acá lo capitalizan es un lenguaje muy académico con mucha clase de anatomía detrás de su procedimiento por otro lado un lenguaje del color con un color muy expresivo que como recién mostró rápidamente Guido de una saturación mayor si uno lo compara con pintores que utilizaban la paleta de Pélez como recién o Anderson que lo acaba de nombrar Guido es una paleta mucho más saturada pero también es naturalista la paleta quiero decir cómo navegan entre el lenguaje académico y un lenguaje impresionista en el uso del color y un movimiento también una frescura aparece nuevamente un concepto que estamos viendo dentro de la escuela online en el módulo de acuarela actualmente que es la frescura en la pincelada el accidente en la pincelada la utilización del uso del accidente que la pincelada vibre que esté viva que no busque la certeza que no se relama o que no se rebordee o que no se ponga demasiado sonso acá vemos una cita al retorno del hijo pródigo de Rembrandt y como nuevamente hay un setup con una luz dirigida una luz mucho más teatral mucho más barroca mucho más teneurista de este modelo icónico este modelo clásico le podemos llamar que es Rembrandt y vemos como en esta academia se transita entonces de una pintura mucho más impresionista a una pintura mucho más clásica para justamente hacer lo que para mí es lo más inteligente que podemos hacer que es justamente conocer metodologías y abordajes tener cada vez más armas como pintores para poder traducir ¿qué es eso de que la técnica limita? yo no la encuentro collete la técnica para mí lo que hace es generar posibilidad es generar oportunidad es poder traducir lo que uno ve es poder deducir qué paleta utilizó el pintor yo de ninguna manera entiendo que la técnica limite la técnica lo que hace es dar herramientas de transcripción para que uno luego si quiere lo destroce le pase una topadora pero pueda traducir lo que está observando nunca va a salir como deseamos pero cada vez como decías un ratito damos batallas más nobles con más herramientas y tenemos frustraciones que somos capaces de tolerar que antes quizás no tolerábamos tanto por supuesto que las frustraciones es algo natural que tenemos que naturalizar que volver parte de nuestro menester diario cuando uno aprende bueno aprender genera incomodidad hay que estar dispuesto a que esa incomodidad aparezca acá vemos el trabajo del natural y la segmentación nos ha pasado pintando que nos perdemos en drapeados o en telas o en rocas o en bosques o en pastizales ayuda mucho fragmentar o dividir nuestro bastidor para trabajar un segmento en particular y poder ir armando la pintura de a trozos el uso de los blancos en los rusos es extraordinario el uso de los blancos el uso del impasto recién decía el accidente en la pincelada el uso de los planos muchas veces he visto pinceles chatos pinceles abanico y el gesto del pincel por sobre todas las cosas también se ve en estos pintores extraordinarios que son muchos salidos de la academia imperial de Rusia pronto prometo hacer algún videito de estos libros vamos a procurar que no se caiga todo de estos que los mostramos pero me gustaría hacer si les interesa algún videito de de qué contenido tienen esos libros hay uno de composición que lo terminé de leer antes de ayer que es realmente extra muy bueno si a alguno le dificulta leer el inglés es un inglés bastante sencillo realmente se puede abordar siempre está el traductor para ayudarnos de hecho comienza diciendo que uno podrá creer que de composición no se puede hacer un libro ya la primera frase me rajó el corazón en dos porque es lo que muchos sospechamos como hacer un libro de composición pero evidentemente se puede dicho esto acá nos dice José hola Víctor muchas gracias por todos los comentarios que dejaste en el canal muchísimas gracias un claserazo Víctor Roca hola Arianna entra en el canal de Arianna Caruso es actriz dramaturga mi hermana José Villanueva los trabajos de la Academia Rusa siempre es una delicia analizar bastante labor técnica absolutamente José no podemos estar más de acuerdo y un ejercicio diario son pintores que 5 horas al día 2 horas de dibujo 3 horas de pintura de lunes a sábado no se olviden eso porque lejos estamos acá en este equipo de creer que el talento existe más bien creemos que lo que existe realmente es el entrenamiento por ahí tenemos alguna accesibilidad alguna facilidad pero que es muy importante más que nada entrenar más que nada el entrenamiento es lo que va a generar una diferencia no pensar tanto y pintar más no teorizar tanto sobre color sino pintar más esa es por lo menos mi recomendación y entender el color despellejándolo poniendo las manos en la masa hablamos de círculo cromático hablamos de trias de primarios de trias de secundarios hablamos de tendencias de color hablamos un poco de la academia rusa el uso del pastel de la técnica del sketch de cómo usan la entonación de qué más hablamos del principio del transfer y cómo estamos siempre dispuestos por lo menos de este equipo a pelearnos con el dibujo personalmente no uso nunca transfer pero sí lo enseñamos porque puede ser muy útil nos gusta mucho pelearnos con el dibujo recién hablamos de la técnica como una herramienta de libertad a la hora de pintar y qué más les recordamos que vamos a ir a dibujar pronto al museo de la cárcova pueden sumarse a la clase escribiendo a hola agustinacaruso .com.ar o bien en los instagram el mío es arroba agustina.caruso y el de Guido Guido como es el tuyo Guido Tuots como mi nombre Guido Tuots extraordinario Guido Tuots arroba Guido Tuots hola Julio César Ibarra que está del otro lado grandísimo ilustrador Julio tenemos un video en el canal trabajando con Julio nos quedó un poquito pendiente lo de la paleta de Michael Klein pero aprovechamos para recomendarles que busquen hay un video que Michael Klein arma color y habla de las notas lo mejor es ir al video ¿no? sí, exacto el video es una clase creemos que es una de las mejores clases de color que hay en todo YouTube una de las mejores clases de acuarela es la de Guillermo Rux con el florero y otra de las mejores clases para nosotros de color es la de Michael Klein con una paleta que además en acto de romanticismo y erotismo agarra flores y hojas y empieza a mezclar y hablar de notas de color saturación y cómo ordena su paleta qué importante que es pensar que la paleta es un instrumento y que nos tiene que facilitar muchas veces estamos pintando no nos ocupamos de ordenar la paleta y la paleta lo que hace es destruir nuestros pensamientos de hecho un montón de veces ocurre que uno ordena un poco la paleta y se ordena también la pintura o sea qué importante que es el orden de la paleta también aprovecho para contarles que estamos trabajando actualmente entre la escuela online en un programa de dos años de dibujo y pintura no hace falta que tengas experiencia previa para asomarte ya venimos trabajando dibujos estamos yendo sin prisa y sin pausa y bastante no sé si sin prisa es real porque venimos la verdad que trabajando mucho estoy realmente sorprendida por la cantidad de acuelas que están haciendo aprovecho para recomendarles un ejercicio que estuvimos haciendo que es realmente útil es trabajar con triadas de primarios triadas de primarios en acuarela pensando en picos de saturación amarillo, rojo, azul pensar inclusive puede ser la paleta más moderna dentro de la acuarela y sobre seco se puede hacer sobre seco o sobre húmedo para probar diferentes niveles de saturación y cómo pueden cómo entendemos la isovalencia y la hidración de saturación en el color qué nivel qué valor tiene ese color cómo trabaja el blanco de reserva de transparencia hay un montón de videos para recomendar también podemos recomendar un video muy bueno de Sargent donde habla de las acuarelas que están en Boston hemos hecho un video en vivo de Sargent un pintor que ha encontrado su máxima libertad según dicen estos biógrafos en el uso de la acuarela la acuarela a diferencia de los óleos las grandes comisiones y retratos que hacía le daban a Sargent ese espacio de libertad y eran mucho más bien lúdicas pensemos que la acuarela fue ganando autonomía a lo largo del tiempo y que no era una técnica no fue históricamente una técnica autónoma sino que se va convirtiendo poco a poco por eso Sargent encontró en la acuarela esa libertad extraordinaria que se siente se olfatea cuando uno ve las acuarelas sin mucho más los saludamos esperamos verlos muy pronto el sábado 20 a las 19 horas tenemos un video con la pintora Lula Mari están todos invitados a sumarse nos va a contar sobre los recitales de pintura que es esto del recital de pintura aprovechamos para sugerir que conozcan su trabajo porque es realmente maravillosa Lula Mari se llama y no se olviden que los pensamientos se notan y procuremos pintar algo todos los días me arriesgo a decir que de las pocas cosas en este mundo que valen muchísimo la pena nos vemos muy pronto chau 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 a todos chau 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 Gracias por ver el video